¿Qué? ¿Quieres que te deje tocar mi... colguita? Es muy esforzoso para nosotros hacer esto, ¿sabes? Yo quiero tocar Pero como eres mi mejor amigo, supongo que podría dejarte tocar un poco Son tan suavecitas y estucusas De hecho, ¿sabías que yo también tengo una parte muy linda y blandita? Eh, mira, son mis orejitas ¿A que son muy lindas? Eh, sí, puedes acariciarlas Pero, sea amable, por favor